La prehabilitación consiste en un programa con el objetivo principal de optimizar al paciente de cara a las cirugías. Sobre todo nos dedicamos a pacientes de alto riesgo y que vayan a unas cirugías de alta envergadura. Los estudios que hemos realizado previamente demuestran que cuanto mejor forma física tiene el paciente, mejor reserva cardiorrespiratoria y por lo tanto menor incidencia de complicaciones en el postoperatorio. El programa que tenemos concretamente en el hospital combina tres cosas fundamentales. Uno es el entrenamiento físico junto con la promoción de la actividad física, soporte nutricional para compensar las pérdidas del ejercicio y de la propia enfermedad y un soporte psicológico que lo hacemos a través de la terapia de mindfulness que lo que pretende es ayudar al paciente a gestionar el estrés asociado a la cirugía y a su propia enfermedad. El grupo de prehabilitación es un grupo absolutamente multidisciplinar que está formado por sobre todo fisioterapeutas y entrenadores físicos. Tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos. El grupo está liderado por anestesiólogos que además se apoyan en enfermeros de anestesia que colaboran también en el grupo y que lo que pretenden de esa manera es liderar todo lo que es el proceso quirúrgico y acompañar al paciente desde que tiene el diagnóstico y la indicación quirúrgica hasta que llega a la cirugía en las mejores condiciones de preparación. Vam venir al clínic, a l'hospital clínic, perquè em tenien que fer una operació d'estómac. El programa de Rehabilitación del clínic em van fer fer caminar, em van ensenyar a respirar, em van fer fer peses, em van ensenyar a menjar, em van donar també com un reforç i després també amb els psicòlegs em van donar ajuda mentalment. Em trobo la mar de bé, ara de meravella. No tinc, com si no m'haguessin fet res, menjo de tot i com si no m'haguessin operat. Em va anar molt bé, perquè vaig fer, vaig ser atès pel físio, per l'anestesista, per dietista, pel psicòleg... Tot això en aquell moment em va anar oli amb un llum. A mi em van ajudar moltíssim. Jo vaig vindre en aquest programa molt baix de moral i aquí em van aixecar la moral, que va ser primordial per mi, per arribar a la sala d'operacions ple de moral i molt bé, a punt d'afrontar el que fos. Gràcies.